El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y paz con todos ustedes. Y con el nombre del Espíritu Santo. Al comenzar la Eucaristía, en la que también hoy queremos solidarizarnos desde aquí con todos los enfermos, con sus familias, pidiendo sobre todo en esta Eucaristía la salud para todos los enfermos, vamos a comenzar reconociendo nuestros pecados, reconociendo que no somos dignos del don de la Eucaristía. Pedimos perdón humildemente a Dios. Pedimos perdón humildemente a Dios. Pedimos perdón humildemente a Dios. Tú que conoces nuestros pensamientos. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, salud de los que creen en ti. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las súplicas que te dirigimos en favor de tus hijos enfermos. Y con el auxilio de tu misericordia, devuélveles la salud, para que puedan darte gracias y alabarte en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo El Señor dijo a Moisés, baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había enseñado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después, se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron, Este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego, le siguió diciendo, ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso, déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese que tú mismo hiciste salir de Egipto, con gran firmeza y mano poderosa? Ese, ¿por qué tendrán que decir los egiptos, él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra, de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios Te abrazamos, Señor Acuérdate de tus promesas, Señor Acuérdate de tus promesas, Señor En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria, por la imagen de un toro que come pasto. Olvidaron a Dios, que los había salvado, y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cano, y portentos junto al Mar Rojo. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha, para aplacar el enojo destructor. Acuérdate de tus promesas, Señor Acuérdate de tus promesas, Señor Acuérdate de tus promesas, Señor Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él, tenga vida eterna. Tu palabra, Señor Tu palabra, Señor, es la verdad Y la luz de mis ojos Tu palabra, Señor, es la verdad Y la luz de mis ojos El Señor esté con ustedes Y con el Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría Pero hay otro que da testimonio de mí Y yo sé que ese testimonio es verdadero Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan Y él ha dado testimonio de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto, es para la salvación de ustedes Juan era la lámpara que arde y se esplandece Y ustedes han querido gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo Estas obras que yo realizo Atestiguan que mi Padre me ha enviado Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz Ni han visto su rostro Y su palabra no permanece en ustedes Porque no creen Al que Él envió Ustedes examinan las Escrituras Porque en ellas piensan encontrar vida eterna Ellas dan testimonio de mí Y sin embargo ustedes No quieren venir a mí Para tener vida Mi gloria no viene de los hombres Además Yo los conozco El amor de Dios no está en ustedes He venido en nombre de mi Padre Y ustedes no me reciben Pero si otro viene en su propio nombre A ese sí lo van a recibir ¿Cómo es posible que crean ustedes Que se glorifican unos a otros Y no se preocupan Por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo El que los acusaré ante el Padre El que los acusará será Moisés En el que ustedes han puesto su esperanza Si creyeran en Moisés También creerían en mí Porque Él ha escrito acerca de mí Pero si no creen lo que Él ha escrito ¿Cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La palabra de Dios De este día Nos pone frente A la incredulidad Del pueblo de Israel Que le cuesta tanto Creer en su Dios En la lectura del libro del Éxodo Vemos como Realmente el pueblo se revela Contra Dios Ante la prueba del desierto El pueblo ya no soporta más Y cansado del camino Se queja contra Dios Reniega de Dios Y se fabrica Un ídolo Un Dios A su imagen Un Dios A su semejanza Un Dios A la medida De sus intereses Y Dios Pues se enoja Con aquel pueblo Pero al pueblo Le cuesta enormemente Reconocer Que es su Dios El Dios verdadero El que le ha sacado de Egipto Y en la lectura del Evangelio De San Juan Vemos a ese pueblo También enfrentado Con Jesús El pueblo no quiere ver En Jesús Nada de Dios Nos reconoce Que en Jesús Hay la presencia de Dios Y el pueblo también Se revela Contra Jesús La incredulidad de Israel Es la incredulidad De cada uno de nosotros A Israel le cuesta creer Y a todos nosotros Nos cuesta creer Enormemente Cuando las cosas Nos van bien Tendemos A convertir En Dioses Las obras De nuestras manos Las cosas van bien Las cosas van positivas Como antes De la epidemia esta Que de pronto Pues ha paralizado A la humanidad Las cosas Iban bien Y que es lo que hace El ser humano Pues habitualmente Lo que hace es Endiosarse A sí mismo Se crea Su propio Dios El ser humano Se convierte En su Dios Y da culto A sus obras Se siente Se siente Autosatisfecho Autocomplacido Y convierte En Dioses Las obras De sus manos Creo que Sabemos de que Hablo ¿No? Un ser humano Que se endiosa Que cree que no necesita Para nada A Dios Cuando las cosas Van mal Como este momento De incertidumbre Que estamos viviendo Pues es lo contrario Entonces culpamos a Dios Y como Dios Va a ser esto Y empezamos a ver A Dios Como que fuese Un verdugo Y tampoco Nos es fácil Creer En él Y luego pues No faltan En todo Momento Y situación Pero especialmente En estas situaciones Difíciles Que vivimos No faltan Los profetas De calamidades No faltan Los que predican Si es que eso Se le podría llamar Predicar Un Dios A la medida De sus odios Y como están Llenos de odio Enseguida Anuncian Al Dios Castigador De la humanidad Enseguida Anuncian Al Dios De sus odios Otro ídolo Tan falso Como los demás El Dios falso Cuanto nos cuesta Creer En el Dios Verdadero Jesús lo dice Bien clarito En el texto Del Evangelio Si Yo No hablo De mi mismo He sido Enviado Por Dios Y sin embargo No creen En mi Pero si viniera Uno Que se representa A sí mismo Enviado Por sí mismo Creería En él Cuanto nos cuesta Abrirnos Y creer En el Dios Verdadero Que facilidad Tenemos Los seres humanos Para creer En dioses falsos Y para Fabricarnos Dioses falsos Dioses falsos La palabra De Dios De hoy Ahí Se vislumbra Al Dios Verdadero Se asuma Al Dios Verdadero ¿Qué imagen De Dios Más bonita En la primera Lectura Es verdad Que es un Dios Un poco Antropomórfico Un poco Un Dios Creado Un poco De acuerdo De los sentimientos Humanos Pero Qué imagen Más hermosa Porque es un Dios Que primero Amenaza Y luego Ante la intercesión Y la insistencia De Moisés Se arrepiente De la amenaza Pero en definitiva Un Dios Que se deja Afectar Por el ser humano Un Dios Que se deja Afectar Por Moisés Por la intercesión De Moisés Por la oración De Moisés Un Dios Que se deja Afectar Por el sufrimiento De su pueblo Este es el Dios Verdadero El Dios De la palabra De Dios El Dios Que se deja Afectar Por nuestros Sufrimientos Así es Dios Y no esos Ídolos Que nosotros Nos fabricamos Y en El texto Del Evangelio En Jesús Vemos El rostro Del Dios Verdadero Vemos Ese rostro Del Dios Verdadero Lo que destruye Todos nuestros Ídolos Nuestros Dioses Falsos El rostro Del Dios Verdadero Que se compadece Del ser humano Que se compadece Del ser humano Y que comprende Incluso La incredulidad Del ser humano Incluso La lentitud Del ser humano Para creer Pues queridos hermanos Hagamos Un acto De fe En este Dios Verdadero En el Dios Que ama A la humanidad En el Dios Que es Bondad Para la humanidad No dudemos De su amor No dudemos De su bondad Para Con cada uno De nosotros Limpiemos Nuestras falsas Imágenes De Dios Y hagamos Un acto De fe En el verdadero Dios De fe De fe De fe De fe De fe De fe presentemos al Señor con toda fe y con confianza en su bondad presentémosle nuestras oraciones por la humanidad entera hoy especialmente pidamos al Señor por los enfermos todos los enfermos pero especialmente los que en este momento están solos por esta situación especial en que nos mete la epidemia que estamos sufriendo pidamos al Señor les conceder a la salud y pronto puedan restablecerse y estar de nuevo en sus quehaceres diarios roguemos al Señor de forma especial pedimos a pedido que oremos por Joaquín Chávez Chávez pidamos por él para que el Señor le conceda restablecerse pronto le conceda la salud roguemos al Señor te lo pedimos Señor Padre amado te pedimos por todo el personal de salud que acompaña a los enfermos para que puedas darles un corazón que siempre estén atentos a sus necesidades luz para guiarlos oremos te lo pedimos Señor también el Señor ilumine la inteligencia de sabiduría para aceptar a todos los que en este momento tiene la difícil responsabilidad del gobierno y tomar decisiones en los pueblos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos aquellos que se ven afectados por esta pandemia por todos aquellos que tienen que sufrir la pérdida de algún ser querido, algún familiar dale Señor la fuerza que necesitan para continuar, para seguir creyendo en ti que se refugien en tus brazos oremos te lo pedimos Señor que el Señor proteja a todos nuestros familiares y amigos oremos al Señor te lo pedimos Señor acoge Padre en tu bondad las oraciones que te dirigimos con fe concedenos lo que te pedimos ayúdanos a superar pronto esta crisis de la humanidad entera te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que te puedo decir que no me hayas dicho Tú que lo voy a hacer por mí Si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por mí, mi Dios. Todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que tengo es tu Dios. Todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que tengo es tu Dios. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué te puedo hacer por mí, si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, mi Dios? En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios providente, en tus manos está nuestra vida. Recibe los ruegos y oraciones que te ofrecemos, implorando tu misericordia por nuestros hermanos enfermos, para que mejore su salud y podamos alegrarnos con ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor, que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, que nos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se convierta en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, tras hacer el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Eugenio, sus auxiliares Giovanni y Pascual. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Confiados en el Dios verdadero, en el Dios del amor, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre 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 de Cristo. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tu el más grande puedas, ahí estás, demostrando todas tus vidas, demostrando cuánto es la paz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración. Señor, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el parto de esperanza, de llevar a los demás tu parte de vida y llenar el corazón que triste está. Y llenar el corazón que triste está. Gracias. 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 Oremos. Dios nuestro, tú eres el auxilio en la debilidad humana, ayuda con tu poder a tus hijos enfermos, para que aliviados por tu misericordia puedan volver a participar en tu iglesia, de la asamblea de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Alimentados del Señor, vayamos en paz. Debemos gracias a Dios. Eres madre muy sencilla, criatura del Señor, virgen pobre, madre mía. Amén. 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 Para Él, para Él.